bienvenidos todos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal danbea games señores hoy estamos con otra vez con contra total wars quedamos en la vez pasada que vamos a hacer más juegos retros de vez en cuando se ubican algún juego retro y bueno hoy seguimos con contra 3 alguien words he estado practicando un poco señores no es que ellas sean el máster de los máster pero no no me puse mal bueno está practicando este bastante y bueno vamos a ver qué tal nos va quería comentarles que está quería comentarles que piensa ser una rifa de una tarjeta de netflix para un mes y a ver qué les parece a ustedes esa rifa entonces sería muy amable de su parte que a de su parte que me comentarán en el vídeo qué les parecería un sorteo de una tarjeta de netflix si llegamos a vamos a si por supongamos suponer si llegamos a los a los que sea 15 la que quise la y nada más 15 la y que me den su comentario de que si quieren una rifa de una tarjeta netflix yo hablaré con mucho gusto pero eso sí sí llegan el vídeo 15 like y que me dejen el comentario en el vídeo si me lo dejan yo gustosamente a la rifa yo no sé cómo dice eso bueno si me lo dejan como le digo si me el like y el comentario yo estaré haciendo rifa bueno sigamos aquí con el vídeo si quiere que su amigo también esté concursando para el vídeo también también pueden compartir el vídeo decirle mira amigo mira panita todo bien mira dante va a ser una rifa de netflix vamos a concursar les comento la tarjeta de netflix cuando tú la activa por primera vez la cuenta puedes activar la activa y te da un mes gratis y la puedes activar y poner cuatro personas en la cuenta o sea cuatro personas van a tener netflix dos meses dos meses gratis pero bueno y aquí concentrado hablando de decir no me aparece lo todo entonces para que sepan y sepan y compartan también la información que que si les interesa la trata de netflix y desean que sus amigos también comparte estén en el paquete me cae bueno a todo ponerlo a todo a comenzar a jugar otra vez si desean que sus amigos compartan el vídeo y comenten la mirada estudiante necesita 15 likes 15 likes y comentarios en la caja para el estar seguro de hacer la rifa entonces ya yo veré cómo abre la rifa pero es el comienzo necesito 15 likes mínimo 15 likes y es demasiado poquito 15 likes no soy yo no soy yo no soy un gran grande vean yo no soy un gran grande así que lo pueden hacer muy fácil ya saben netflix por dos meses gratis pueden ver muchas series valga la policía que le hago a netflix pero bueno ellos no me la pagan pero igualito estamos aquí para hacer felices a los suscriptores yo no voy a ser especial de nada cuando llegue a una cantidad de suscriptores por eso que de vez en cuando haré alguna cosita así especial entonces aprovechen para que ya me quitarán como otras vidas bueno vamos a ir con el vídeo ahora sí ya te explique todo pueden compartir el vídeo y que se haga la rifa pero es que parece un momentico que qué incómodo bueno me Listo Esta es la arma que me gusta a mí mucho No, no me gusta Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible Vamos a ver Quien tan lejos podemos llegar Oye, pero vean acá ¿Por qué no saltó? ¿Por qué no saltó? Todos pueden concursar porque Si en todo el caso de alguien andara Vamos a suponerse Si alguien está en Colombia Alguien está en Perú Por decirlo así O en Venezuela No hay que mandar ninguna tarjeta Solamente yo le doy el código Y ya Y lo activarían Es más Yo le voy a crear el correo Y se lo daría porque Ustedes entrarán nada más y ya Y lo compartieran Ya saben Han avisado Quiero revisar No mata soldado Bueno Bueno, vamos a ver Donde pensamos Comenzamos Vamos a comenzar aquí En el culo del mundo Ahora sí que tengo que estar mosca Porque este mundo es muy tedioso Me cago usando porquería Cuando lo mate Pero me voy Mira, viene a buscarme ya Señores Creo que tengo que pasar por aquí Pensé No sé Como Ey 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 Mira, mira esta vaina Vamos a ver Si pasamos por aquí Eso Eh Bueno Vamos a darle otra vez Aquí, aquí comenzamos Comenzamos aquí Vamos a darle otra vez pero será que nunca acaban de llegar vamos a pasar como ahorita pasamos o sea cuantos gustos no van a vender entonces o no está preparado para eso o no pero tiene que venir ese gusano no jodas muérete para el coño y no lo mato a este, este es más grado todavía vente pues desgraciado, vente, 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 vente y para jugar también hay que tener una concentración demasiada recha de pana no jodas ni yo jugando Batman en play 4, ¡ah este maricón! ¡eh pero! vente por acá vente por acá vamos a activar toda esta mierda acá vente por acá vente por acá vente por acá ¡vente por tu madre! vente por tu madre de cada otro ¿por qué no viene por la espalda? ¡ah vaina! vente por su puto d silicón vente por esta insisted vente por aquí no, vente por dum ponte por acá vente por aquí vente por aquí Deja para ese entonces Uy, me salvó el culo Pero de vaina Yo creo que vamos a pelear Contra este desgraciado Eh, pero ven acá Ya va, ¿dónde estaba yo? Vea, que han re hecho Coño, no lo vi ¿Será que le hace algo a esa mierda? Pongo el problema del culo Para poder atear, no joda Qué arrecho, no jodas Hicimos de tu madre Esa vaina No me caí encima, pero sí me mató Coño, no, 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 no Eso, eso es un poder, un poder, un poder Pero ven acá no me caiga encima No jodas Mira esa vaina Eh, 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 no he muerto, no he muerto, no he muerto Menores, ¿cómo no he aguantado esta vaina de carajito? No joder No he aguantado esta mierda uno de niño Mira, este es el poder que necesito yo Pero fuera de allí, coño, de tu madre Déjamelo Desapareció esa vaina Coño, es el poder que necesitaba yo Mira esa vaina Me está cayendo como Mierda Eso es eso, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto para pegarte Ah, es que ya no me puede pegar porque la destruía, esa bola se la destruía O sea, se quedó sin bola Ve, 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 quédate quieto, quédate quieto, coño, de tu madre para pegarte Maldita Muérete, pues, coño, de tu madre, muérete Casi, casi me toca su cuerpo Verga, pero que arrecha este marico, no jodas Coño, por fin, no jodas Verga, pero ese marico es que es Mortal, el marico ese Maldita cucaracha Camión de bola Hay que echarle paja en esta mierda Y créeme que yo no me acuerdo nada de aquí Acá, coño, de tu madre Coño, pero no te caíste Pues esa cucaracha grandita Vas a morir ahí Este, mamá, el huevo Uy, niño, pero Me la ponen difícil Este, coño, de su madre Mira esa mierda Se me fue el poder Mira tu madre Agárrate, mamá, el huevo Verga, me llevan esa mierda No, con esta pedazo de arma No voy a avanzar nunca No voy a avanzar nunca Ojo, déjense la mierda Todo usted Ay, no sé, agarró ese marico ahí Ah, pero acá, 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 acá Coño, que arrecha esta vaina Coño, coño, de tu madre No, seas malico tú Ay, señores, esto está, pero Uno sin plática Yo no llegué a este mundo otra vez Coño, pero Maldita llama de mierda Que no se es pa' nada Mira esa vaina No, iba a salir recién Coño, de tu madre Y no se murió el otro pendejo No, señores Mira esa vaina Me han quitado Seis vidas Y me quitaron la otra ya No, ya, como Vaya con No, esa mierda Mira esta vaina Mira, si lo hago A la primera Soy un hijo de puta Maldito suertudo Con No soy un maldito Hijo de puta suertudo Mira esta maldita Llama de mierda Con si es pa' nada Mira Esa Mira ese Huevo Maldito gringo De mierda Que no se es pa' nada Sin ofender a los gringos Por cierto Mira De pana que es un malo Pero en esta Pero burda Mira que hay Pero que hay una Más ilógica O sea Yo agarro el poder Lo tiré Y Maldita sea Y ese Mamá Mira pero Vean acá Porque tú tienes que Cáete así Voy a decir El coño de su madre Estos malditas cucarachas Ey pero vean Más cae Que nada más loco Me estoy soltando arriba En el aire Antes que me mate Esa basura De cucarachas Y no me soltó Coño Luis Es que me dijo Que jugar A esta mierda Otra vez Vete el coño De tu madre Ey Luis Ah no Pero yo comencé Otra vez aquí No Que le ha dicho No señores Yo baja este video Hasta acá Porque sinceramente Este contraestresa Como él Pero demasiado O ese Cua puta juego Como le decía Bueno Voy a referir A la tarjeta de Netflix Que llega a 15 likes Este video Y sus comentarios Respectivos comentarios En el video No importa Lo que quieran decirme Díganme hola Díganme rifa No sé Lo que ustedes quieran decirme Y Entiendan que La tarjeta sirve Para cuatro personas Por dos meses Netflix Gratis Que entiendan Dos meses gratis Y cuatro personas Netflix Ya saben Compartan el video Dejen el like Suscríbanse Y estamos atentos A otro video más Y ya veré Cómo dar el sorteo Pero necesito saber eso Muchas gracias Bye bye Cuídense Tienes Tienes Tienes